Y a poco descubrí que estoy despierto Y a poco se me abrieron los sentidos Y al fin yo comprendí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú... ¿Cómo estuvieron las Carmelitas? ¿Cómo estuvo ese día de acá aquí en Chile? Nuestra querida Virgen del Carmen Rey mi madre de Chile Salva a tu pueblo que clama a ti Así que espero que ahí en tu país también haya celebrado La Mamita Virgen con la advocación que tenemos Y esa advocación, eso que le pedimos a la Mamita Virgen Que nos ayude, que nos salve Que nos cubra con su manto La Mamita la dejó el Señor antes de irse Ya lo vamos a ver un poquito Y qué dice Ahí a tu madre Es ahí a tu hijo Nos entrega, qué hacemos La cuidamos La protegemos La defendemos hoy día Sobre todo Todo esto de la ley de género Y que las mujeres, la libertad Ya defendemos cuando ofenden realmente a la Mamita Ella siempre nos defiende Ella nos cubre Así que ojalá nosotros también Respetemos Y veneremos No adoremos Veneremos a la Mamita Como la madre del Señor Y madre nuestra Y ella está ahí abierta A ayudarnos en este caminar Hacia su hijo Jesús Y veamos Que el Espíritu Santo ya Está en la mañana Le dijiste Espíritu Santo Ayúdame, ilumíname en este caminar Ya, entonces ¿Quién nos está iluminando? Y seguimos con Mateo En Mateo 12, 34 La boca habla de lo que está lleno al corazón Palabra de Dios Hermano, coloquémoslo en todas partes La boca habla de lo que está lleno al corazón Esta manera de hablar hoy día Hermano, nuestro corazón está lleno de rabia, de odio Está lleno de sinsabores, de renquemores De orgullosos Que vales tú, que eres Dios Eso está en mi corazón Porque me lo han metido Y que es cuando yo hable Voy a hablar con prepotencia Voy a hablar con odio Voy a hablar con rabia Porque la tengo adentro Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, hermanito? Quería hacernos un lavadito Todo el cerebro Un lavadito del corazón Señor, saca todo esto Saca Entra tú con tu amor Con tu paz Con tu paciencia Con tu bondad Con tu perdón Llega ahí A unirnos A levantarnos ¿Y qué va a ser? Si estamos llenos de eso ¿Cuáles van a ser mis primeras palabras? Mis primeras palabras van a ser de consuelo Van a ser de amor Van a ser de perdón Después puede venir el reto Pueden venir los negativos Después Pero en este minuto Primero salen los negativos ¡Ay, que está lindo el sol! Sí, pero se va a oscurecer Ahí va a venir la nube Mira, ya viene la nube Y sacó el sol No puede ir al reto ¿Ya? ¡Ay, que bueno tanto calor! Hoy día amaneció nublado Entonces hoy día va a ser un compás de calor No, pero si se va a ir la nube en el calor ¿Te fijas? Así tú y yo pensamos muchas veces Entonces ¿Por qué? Porque tenemos todos los negativos dentro nuestro Desde chiquitito Eres malo No sabes comer Que pórtate bien Que mira Eres atrevido Que hoy ya Estás sucio Estás cochino No sirves para nada Así es, hermanito Y eso queda en ese niño Entonces cuando este niño Ya grande ¿Qué es lo que va a hacer? Va a mirar todo lo negativo del otro Entonces Cambiemos esa mentalidad Esa forma de tratar ¿Ya? Este Fue mal Mira Más esfuerzo Vas a poder seguir adelante Ya Así Con el espíritu constructivo No destructivo Así que hermanos queridos Dijámosle al Señor hoy Ayúdame A Construir Y no a Destructivo Vive Jesús El Señor Vive Jesús El Señor Vive Jesús El Señor Vive Jesús El Señor Él vive Él vive Él vive Él vive Él vive Jesús El Señor Él vive Él vive Vive, 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 vive Jesús el Señor. Señor Jesús, aquí estoy. Señor, yo sé que tú estás vivo, Señor, porque lo dice mi corazón, porque lo siento en mis manos, porque lo siento en mi cuerpo, porque lo siento, Señor, muy dentro de mí. Yo sé que tú estás vivo, Señor, y por eso, porque tú vives, yo quiero pedirte ahora, Señor, que tú me mires, que mires esta enfermedad que te presento. Señor, quiero que tú veas, Señor, lo delicado que soy, lo pequeño, lo débil. Mira, Señor, la necesidad de este momento de tu amor en mí. Mira mi soledad, mira mi angustia, mira, Señor, que yo necesito de ti. Mira mi ansiedad por ti, Señor, porque yo quiero hacerte vivir en cada minuto de mi vida, porque yo quiero que tú vivas en mí, Señor, aún en este dolor, en esta angustia. Quiero hacerte vivir, Señor, porque tú estás vivo y vives con mí, porque tú resucitaste para mí, Señor. Sana mis heridas, sana estas heridas físicas, Señor, que te estoy mostrando ahora. Sana mis heridas espirituales, Señor, las faltas de fe, todas mis dudas, las veces que te he culpado. Sáname, Señor, sáname ahora porque tú estás vivo, sáname de mis recuerdos, de mis pensamientos, sáname porque en ti está el poder, porque tú vives ahora, porque estás vivo en mí, porque te amo, Señor, porque creo que tú vives y estás en mí. Por eso vive, 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 Señor, en el aire, vive en el rostro de la gente, vive en las manos que me tocan, vive, Señor, en el amor de los demás. Bendito sea, Señor, bendito sea, tú vives, Jesús, tú estás vivo, honor y gloria a ti, honor y gloria a ti, bendito y alamá, Señor, gloria a ti. Bendito sea, Señor, bendito sea, 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 bendito sea Amén.